Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu Espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, ven a ti. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones Derrámame Señor Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador Derrámame Señor, derrámame, con poder derrámame Derrámame Señor, derrámame, con poder derrámame Bautízame Señor, bautízame, con poder bautízame Paseate Señor, paseate con poder Paseate Señor, paseate con poder Paseate Límpiame Señor, límpiame, con poder Límpiame, sáname Señor, sáname, con poder sáname 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 Señor, sáname, con poder sáname Sáname Señor, sáname, con poder sáname Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Porque estás aquí Porque en este momento de mi vida tú me acompañas Me renuevas, me renuevas, me restauras Gracias porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora, llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo, siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y el tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar, llora Cuando te sientas solo Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Cuida de en este momento Que el llanto le hace bien al alma Que aceptes totalmente la realidad que estás viviendo En la medida en que tú la niegas Duele más Y duele más Porque no queremos confrontarnos Tal y como somos Pero si tú empiezas Por asumir la realidad De lo que está pasando Piensa muy bien Lo que ha pasado en tu vida en este momento Quizás no fue algo que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia que tú estás necesitando en este momento Porque es valioso Porque es necesario Lloras simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí Y que beba Porque del que cree en mí brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante que tú en tu corazón le digas Señor Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Porque tú lo estás necesitando Si tu vida tiene un vacío Es porque le hace falta a Dios Es porque necesita vida Y Jesús es la vida Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza La imagen de Jesús Visualízalo a él Y mira Entregándole tú a él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo De mi corazón y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta En este momento Y préstame por un momento Tu corazón Porque mi corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad De perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo O a ti misma No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes Hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos Convencer No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido Primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites De tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere que tú Recibas esa vida Recibela hoy En el nombre de Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida en abundancia Que tú viniste hasta mí Y te dejaste clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir en mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado Y si te he tenido olvidado en mi vida O si he tomado una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más cerca de mí Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras de mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad y de mi angustia Te alabo y te bendigo En medio de las cosas que no puedo entender Te alabo y te bendigo Bendito seas mi Señor Porque yo sé Que tú no permites el mal Si no es para sacar de él un mayor bien Por eso Te alabo y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado seas mi Señor Bendito y alabado seas mi Señor Yo sé que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar salud Y me vienes a dar esa vida abundante Hoy me dices Ven a mí si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Venida a mí los que sufren Venida a mí los que lloran Ven a mí si sientes paz Ven a mí si no puedes más Venida a mí los enfermos Venida a mí los cansados Ven a mí si triste estás Ven a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tocar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Venida a mí los que sufren Venida a mí los que lloran Venida a mí si siempre estás Venida a mí si no puedes más Venida a mí los enfermos Venida a mí los cansados Venida a mí si triste estás Venida a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Con los brazos abiertos por ti Y para ti yo estoy Y para ti yo estoy Eternamente te amo Venida a mí los que sufren Venida a mí los que lloran Ven a mí si siempre estás Ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Gracias porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias Espíritu Santo Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente En tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias Señor Hermano, hermana Yo quiero Hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento La puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre entraré y cenaré con él y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús y tú Solamente Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener Si tú pudieras Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy tienes un nuevo amor Que desde hoy tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor también a él Porque es un Jesús que está apasionado por ti Es un Dios que te ama profundamente Que te ama íntegramente tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor restaurarte No puedes hacer nada para evitar Que el amor de Dios llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta ese amor Abre tu corazón Y dile que hoy tienes el principal motivo de nuestra existencia Dios te ha sido amor Y tú eres el amor de Dios que te amable Fuiste creado por amor Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón de tu existencia El motivo por el amor de Dios que te amable El motivo por el amor de Dios que te amable Y tú eres el amor de Dios que te amable Y tú eres el amor de Dios que te amable Y tú eres el amor de Dios que te amable Dale una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada, pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti, renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu para alabarle, para bendecirle por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, exaltado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Loado seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor. No, 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 no Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar ¿Sientes angustia o depresión, miedo, soledad? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor, afróntalo Es bueno, es bueno, es conveniente, es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretarse A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Es importante en este momento Que el llanto le hace bien al alma Que aceptes totalmente la realidad que estás viviendo En la medida en que tú la niegas En la medida en que tú la niegas Duele más Y duele más porque no queremos confrontarnos Tal y como somos Pero si tú empiezas por asumir la realidad De lo que está pasando Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida en este momento Quizás no fue algo Que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia que tú estás necesitando en este momento Porque es valioso Porque es necesario Lloras simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí y que beba Porque del que cree en mí brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante que tú en tu corazón le digas Señor Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Porque tú lo estás necesitando Si tu vida tiene un vacío Es porque le hace falta a Dios Es porque necesita vida Y Jesús es la vida Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Y yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo no estoy solo porque Dios cuida de ti, sin mi vida no hay dirección y tomaré la decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá, si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no hago solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no hago solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no hago solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no hago solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Gracias. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma. Llena mi ser, llename, 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 llename por tu poder, llename, llename por tu bondad. Llena mi ser, llename, llename por tu poder, llename, llename por tu bondad. Llename, llename, llename por tu poder, llename, llename por tu bondad. Llename, llename, llename por tu poder, llename, llename por tu bondad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Abrazame Y escóndeme Bajo tus aras Señor Cúbreme Cúbreme Abrazame Abrazame Y escóndeme Bajo tus aras Oh Señor No mereces ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrazame Escóndeme Bajo tus aras Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrazame Abrazame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus aras Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta En tu corazón Y escóndeme Y escóndeme Tu amor Cuando sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrazame Abrazame Escóndeme Por tus aras Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrazame Escóndeme Por tus aras Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu razón Tu razón Oír tu razón Tu razón Oír tu razón Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más, más de ti Señor Oh, oh, oh Necesito más, necesito más Necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Necesito más, necesito más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!